A ver, a ver, quédate, aquí voy yo. ¡Dale! Quédate, viene acá jugando suerte. Dale. Dale. ¿Por qué me quedo? Sí, quédate. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, puta. Dale. Dale, dale. Dale, ¿ya te ha tragado su herida? Sí. Sí, bien, mira. Te tragué doble. Dale. Te va ganando la mole, ¿qué es el? Dale. Mira, ahí te trago la mole. Todas, todas. Todas, todas. Todas, a la canción.